Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con hinos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con hinos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo Pues yo te alabo Pues yo te alabo Pues yo te alabo Porque sin ti el alma muere de soledad 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 Como no cantarte oh María Como no acordarte cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eres tú mi vida de alegría Como no amarte oh María Como no rezarte cada día Y en aires de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da a ti. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora. Nunca me abandones madre mía. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella. La rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó. Amén. 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 Señor, me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha, buen Señor, mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré, Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús, fújeme Y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús, fújeme Y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús, fújeme O Señor Jesús, fújeme Pújame y dame Y hazme Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Tómame 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 Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes Bien lo que tengo En mi barca En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo Redes Y mi trabajo Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otros Descanse Amor Que quiera Seguir Amando Señor Me has mirado Me has mirado A los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado He dejado He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Pescador De otros Lagos Amigos Ansia Eterna De almas Que esperan Amigo Bueno Que así Me llamas Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te doy mi dolor Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor Señor Has morada En mí Señor Has morada En mí Señor Has morada En mí Señor Quédate Quédate Has morada En mí Señor Has morada En mí Señor Has morada En mí Señor Quédate Mi debilidad A ti Te la doy Y mi voluntad Te entrego Señor Mi debilidad A ti Te la doy Y mi voluntad Y mi voluntad Te entrego Señor Te entrego Señor Has morada En mí Señor Has morada En mí Señor Has morada En mí Señor Quédate Quédate Has morada En mí Señor Has morada En mí Señor Señor Has morada En mí Señor Quédate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ven, oh ven, dulce huésped de amor, llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. 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 Dulce huésped de amor, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Men, 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 Men Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos. Señor, me has mirado a los ojos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi barca. Mer diffusor, ¡Susriendo, me has mirado a los ojos, tú, puedes encontrarlo. �러, me has mirado a los ojos, sigues los ojos. Tenemos que el amor y me walls es la porcilla del amoritteno . La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella 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 De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó La rosa más bella 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 ¡Suscríbete al canal! Chúng ta đều sẽ khác, khiến chúng ta đều rơi vào nơi tối tầm. Tìm em nơi cuối trời, nào xa lắm ta sẽ không thể nào. Tìm được em, và trái tim luôn vẹn nguyện. Em Ven, oh ven, santo Espíritu. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder. Ven, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti. Ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder. Llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti. Ven, santo Espíritu de amor. Ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, oh ven. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu. Señor, Señor, ven, oh ven, dulce hueste de amor, dulce hueste de amor. Dulce hueste de amor, ven, ven, te deseo en mi vida, Amado Espíritu de Dios, hoy dispongo lo que soy, Amado Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti, Yo te quiero conocer, ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven 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 ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, y eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios, y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Mía, con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, y eres luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella. Tú, has venido a la orilla, no has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca, no hay oro ni espada. Tan solo redes, tan solo redes, y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor, amor, que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi barca, junto a ti.